¡Suscríbete al canal! Al pescueso mejora por fuera el 12, Bitzer tres cuartos de cuerpo con el 8, Black King, cuerpo y medio impuestazo a la cabeza por dentro, Kelpys, al pescueso por fuera, se viene desempeñando el número 7, Mowley en los últimos, 550 por dentro el 2, Upper Class, medio cuerpo lo sigue el 5, el Jota, al pescueso por fuera con el 1, Fastoso, medio cuerpo abierto viene con el 12, Bitzer comienza a volcar el codo los de la séptima, ya están en la recta final adentro el 2, Upper Class, medio cuerpo lo sigue Fastoso por fuera, Bitzer, abierto viene corriendo, un run run, por dentro corre el 5, el Jota en los últimos 150 metros, el 2, Upper Class, tres cuartos de cuerpo lo sigue por fuera el 9, un run run en los últimos 50 metros, el 2, Upper Class, tres cuartos de cuerpo lo sigue, un run run, 20 metros para el disco, el 2, Upper Class gana la séptima, ¡y cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!